A las dos vacas que siempre me han dado plata y me han dado victorias. De 14 a 15 años estuve trabajando ya para conseguir centavos y hacer esto lo que estoy haciendo. Todo comienza con un sueño, sin nada en los bolsillos, pero con esfuerzo y trabajo, todo es posible. Este es el caso de Luis Minga. Mi sueño fue tener dos vacas de 25 litros. Partí por ahí y yo no contaba con terreno. A veces sin comer, bajo la lluvia y el sol, tenían que seguir en la ganadería. Pero siempre estaba acompañado de su compañera, su esposa. En las buenas y en las malas, a veces mi esposa con acuerdos y desacuerdos, recién casados. Entonces, cierto tiempo ya igual. Me acuerdo una vez que a mi esposa le dije, yo ganaría, voy a decir, con ella o sin ella. Si ya fue de separata, me separo. Pero yo ganaría, no dejo. Ya en el 2005, no digo, ya estuve en las ferias aquí de marzo, yo jovencito. Y estuve teniendo ya todos los que estén conciertos. Tengo más también. Y recordar de esto, pues a veces uno tenía que comer una sola vez al día, pero así lo he hecho. Y dando gracias a Dios ahora, pues por lo menos para comer, se tienen los dólares. Una vez terminado el proceso de urdeño, se procede a alimentar a las terneras. Ellas son el futuro en la ganadería. Aquí están las medidas, fácil y sencillo. Sí, ahorita les vamos a dar a los terneros. Dos litros para cada uno en la mañana, igual en la tarde. Ya, ahí están. Vamos a ver. He hecho una bendición que en este año tuve. Tengo tres vacunas y un solo macho. ¿Por qué dices bendición? Porque lo que realmente es que uno prefiere hembritas, porque ellos son el futuro y van a reemplazar a sus madres. Entonces, como había dicho alguna vez, no, 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 no salen. Hay tiempos que no salen, hay años que no, no, solo salen toros. Entonces ahí es pérdida. En cambio, ahora tenemos, mira, tres ejemplares, ya terneras, que de aquí a los dos años ya estarán produciendo. Y ahí me gustaría de nuevamente volver contigo mismo, ver con cuánto arrancan estos. Y te iba a comentarte, esas dos son hermanas por madre, por padres diferentes. Justitos son. Ese tendrás, porque ese está enseñando, esa es la más tierna, entonces ella poco quiere adaptarse. Mira cómo hace. Así ya, ya comienza. Eso hay que asegurarlos. Esa es. Está recién acostumbrándose al balde. Tres días hay que darles de embeberón y luego de eso ya adaptar al balde. Entonces es más sencillo ya. Luego de realizar el quesillo, el suero también es utilizado para alimentar a las terneras. Y esto todo funciona a la medida. Este hay que medirlos igual. Tenemos que debe ser limpio esto. Este es que prefiere, toma. Y si no prefiere, no. Como desperdiciarlo, se le da. Pero este el suero sí hay que manejarlo así, en principio así poquito. Hay medidas, si no les hace, ya. Este hay que saber. Como ser de esos grandes, esos pueden tomar nomás, pueden hasta 20 litros y no pasa nada. Y a estas hay que levantar con concentrados. Igual, como siglos, ya se les comienza. Enseñándoles ya para que ya vayan consumiendo y que vayan adultando el rumen, inclusive ya. Tengan capacidad luego para producir. Ya no, él no prefirió más. Eso, son dos litros ahí. Entonces, ese es desde pequeñitos, ya desde el segundo, después del calostrado, tercer día. Ya se comienza dando una mínima. Entonces, va subiendo la edad, entonces ya va un poquito más. Yo ya le tengo ahorita ya. Qué porcentaje le darles, que les sirva de provecho, no les haga daño. Este, a pesar de que quiere más, pero no se le puede también acceder. Siempre se les da una acariciadita porque estas son el futuro. Eso no se lo creen mucho. Vamos, esta como está empezando, vamos a ver si se prefiere o no. A veces no, no, no prefieren ellos. Como esta está empezando, entonces es medio problema en primero. Se mete, se comienza a jugar así. Ahí comienza ya a aprovechar. Mira, esta pequeñita es la nieta que te estoy diciendo de la vaca que más plata me ha dado. Sí, esta es la nieta. Ya, listo, mira. Una, dos, necesaria. Ahora sí vamos por los grandes. Estos sí. Estos pueden tomar lo que les den. Esto no pasa nada. Estos ya están destetados todos, ya solo están, solo les doy suerito. Primero las hembritas, luego los machos. Ya, listo. Tienen que ellos comer la hierba. ¿También haces hilo? Claro, por supuesto. Uno mismo se hace hilos, entonces baja costos de producción. Para ser más rentable, sobre todo el cerebro tiene que enriquecerse de teoría, en la actividad que quieras emprender, sobre todo. Y Daisy, sin miedo.